Gracias. Probando el micro de PUNEN. Vale, el micro de PUNEN funciona perfecto. Probando el otro micro, más ambiente. Gracias. 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 He perdut una mica la pràctica de parlar en català o de xerrar en públic en català. Les cerveses són en català. Fa anys vaig començar a treballar sobre la idea de vida sense cuina. El treure la cuina de l'àmbit domèstic o proposar de treure la cuina de l'àmbit domèstic és bàsicament una provocació perquè arrel de començar a estudiar tipologies sense cuina històriques, sobretot dels Estats Units, i després de començar a publicar coses rebia missatges com aquests, ara estic parlant en català perfecte, missatges bastant agressius o que realment em feien entendre aquesta vinculació que tenim amb aquesta peça domèstica. En el castellano. O sea, con estos correos lo que veías que había como un rechazo social generalizado que muchas veces, pues, suscitado por esta pieza y básicamente lo que me hace entender son los profundos afectos que tenemos hacia este espacio doméstico. La cocina ha sido, a través de estos años me doy cuenta que la cocina ha sido una pieza culturalmente esencial y clara en la construcción del núcleo, de lo que nosotros llamamos la familia nuclear, digamos, en el mundo occidental. Y, por extensión, en lo que nosotros entendemos por domesticidad o la domesticidad familiar. Ideológicamente hablando, ha tenido un papel principal en la definición capitalística de lo que entendemos por hogar, en esta idea del confort, de la estructura familiar, etc. Y lo que es interesante es ver, que es lo que presentaría hoy y por eso estas diferentes divisiones, es que esta relación de estimación o de amor hacia esta pieza doméstica ha cambiado y evolucionado mucho como ha evolucionado el capitalismo. Y ahí digo, cuando hablo de evolución, no es evolución en el sentido moderno, de evolucionado, de algo mejor, simplemente ha cambiado. Así que, antes de ponernos a hablar de la diferenciación… Sobre todo, ¿por qué creo que es de interés hablar de esto hoy en día? Porque, como os explicaré, así como súper condensadito, cada vez que hemos tenido una revolución industrial, la idea de la cocina o este espacio doméstico ha cambiado y, sobre todo, la relación entre lo que entendemos por privado y público, lo que entendemos por trabajo y lo que entendemos por reproducción y reproducción. ¿Por qué esto es vigente? Pues porque ahora estamos en una cuarta revolución industrial. Cada vez que hemos tenido estos cambios de revolución industrial ha sido cuando esas relaciones se han puesto en crisis profundamente. Las relaciones no únicamente de lo privado y público, sino también de cómo estas estructuras han generado divisiones en clase social, en estructuras de género, en cuerpo racializado, etc. ¿Por qué esto es vigente? Pues porque ahora estamos en plena revolución, en la cuarta revolución, que se llama Internet, en la que nos encontramos objetos como este, la famosa rumba que sale en el 2015, que con su conexión a Wi-Fi va mapeando todos nuestros hogares. Este elemento que parece inocente, prácticamente como cute, que golpea, genera este tipo de mapa, en el que es capaz de no únicamente mapear todos los interiores domésticos de nuestras viviendas y, por lo tanto, saber cuántos metros cuadrados tiene, sino también saber todos los objetos que contienen, saber incluso la cantidad de hijos en que viven en esta vivienda, porque normalmente los hijos tienen más objetos y están siempre en el suelo. Hay como unos patrones que les permiten conseguir esta data y eso hace que empiece, lógicamente, a romperse ese límite tan claro entre lo público y lo privado, que es decir, que deberíamos que han dividido el de la diversidad. Dejadme hacer un poco de relación histórica entre las relaciones entre lo público y lo privado. Actualmente, lo que entendemos por público y privado es lo que podríamos decir que se construyó y definió durante el siglo XVI y XVII por público y privado. Es decir, entendemos, por ejemplo, que vamos a un edificio público cuando es una institución, ¿no? O el Estado se considera una autoridad pública mientras que el individuo se relaciona con lo privado. Se considera público cuando hablamos de abierto y se considera privado cuando hablamos de cerrado. O la reflexión pública relaciona con la representatividad, ¿no? Es decir, una persona pública es una persona que representa la sociedad. También esta construcción no siempre ha sido así, pero a ver, para atrás, estamos en el interior, ¿no? Bueno, lo que… ¿cómo se confía lo público y lo privado dentro de la vivienda? Podríamos equipararlo porque había una definición muy clara entre la privacidad y la publicidad. Es decir, lo que entendemos por público sucedía dentro de la vivienda. Lo que entendemos por privado sucedía dentro de la vivienda, lo que entendemos por público fuera de la vivienda. Pero sí que estaba estructurado de una forma muy distinta. Por ejemplo, únicamente tenían derecho de considerarse ciudadanos públicos, lógicamente solo los hombres, no los hombres blancos. Y solo aquellos que tenían una propiedad de vivienda eran incapaces de tener voz y voto. Es decir, eran incapaces de ser ciudadanos con voz política. El hecho de no tener vivienda, de tener una expropiación o un accidente dentro de la vivienda, perdías inmediatamente los derechos como ciudadanos. Como podéis imaginar, aquellos que no formaban parte de este estado de lo público, no tenían derecho ni a voto ni a voto ni a voto. Se está hablando de esclavos, mujeres, precisamente. Esta división tan clara entre lo público y lo privado se empieza a eliminar radicalmente durante la época feudal. Es curiosísimo porque nosotros el feudalismo lo tenemos como una época negra prácticamente, en que las culturas nos educan en qué va atrás y no sé qué. También el feudalismo es una época muy interesante. No únicamente se diluyen los límites entre el público y lo privado. Es decir, podemos considerar que vamos a menor porque el derecho lo tenía solo un hombre, que era el Lord. El Lord era el señor que gobernaba un sector de sociedad. Pero dentro de estos sectores de sociedad lo que podemos asimilar más a privado era lo que antes se llamaban el término particular. Es decir, se podía pedir el derecho particular del uso de una casa, por ejemplo. Entonces tú tenías el derecho de utilizar aquella vivienda. Pero aquella vivienda formaba parte de la propiedad del pueblo. Esta división entre público y privado nos da imágenes como estas. En la vivienda era un espacio productivo y reproductivo. No había esa distinción entre los trabajos de los cuidados, como entendemos hoy en día, y los trabajos productivos. Esa es una idea del capitalismo que se dice entre muchos estudiadores. Tenemos imágenes en las que no hay una distinción en lo que se hace donde. Es decir, la actividad humana sucedía en todas partes y la vivienda formaba parte también de la vida de la calle. Lo que es interesante, estoy haciendo como un repaso muy radical, es muy bestia. Pasamos prácticamente ya a hablar a lo que sucede en las épocas del protocampo. Tenemos un ciclo XIV-XV, en la que empieza un capitalismo inicial, en la que empieza un primer comercio interperatorial, la idea del intercambio monetario entre diferentes territorios, que es lo que empieza a cambiar las estructuras sociales y la construcción de los públicos y privados. El feudalismo, como estructura social, era muy maleable. Ese cambio entre el feudalismo y el capitalismo se sucede durante los siguientes siglos, se sucede de una forma bastante difícil, pero bastante diluida, precisamente por la capacidad de la estructura social del feudalismo. Lo que nos vemos en este índice del capitalismo es que, proyectivamente, sobre todo ya en el siglo XV, cuando tenemos este intercambio de comercio interperritorial, empieza una y una idea de la ciudad comercial. Y en la poste se empieza a formar para representar esta nueva sociedad de intercambio comercial entre diferentes. Y allí es cuando el ámbito público o la representatividad de la sociedad que siempre ha decidido entre los individuos, y los comunitarios de los lugares, etc., empieza a aparecer en los papeles privados. Es allí cuando existe la primera plaza, lo que lo entendemos como plaza moderna, digamos, es la Plaza de Gose, de 1862, en París, y se sucede precisamente con esta necesidad de tener un espacio plenamente doméstico, pero con capacidad para albergar el pueblo, digamos. Es un momento, la Plaza de Gose se construye en un momento en que el rey, el rey IV, tenía una popularidad muy, muy baja y sabe que necesita un espacio de representatividad para esta corte, para estar en la corte. Y es cuando aparece la primera plaza y estas pasadas siempre se definieron como pasadas domésticas, es decir, como producciones de interiores domésticos. Es en esta época que a mí me fascina, cuando empieza la, tarde del siglo XVII, cuando empieza la famosa actividad del rey de Gose, es decir, el acto de levantarse y atestarse de esta corte, de esta nueva corte que representaba esta sociedad, que llamaremos burguesa, empieza a ser público. Es decir, el acto más íntimo, que era el público, prácticamente para conformar estos nuevos modos de esta sociedad, que siente vinculada con este particularismo de intercambio. Gracias. 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 ¿Qué sucede en la tercera revolución industrial? Tenemos la televisión y tenemos los medios. Los media. Con la tercera revolución industrial podríamos hablar que la televisión una vez más vuelve a revalorizar el sistema reproductivo y a través de la televisión a reconstruir ciertos valores de la idea del hogar. Pero con ello también empieza una hiperconectividad, que es lo que muy bien habla habla Paul de Preciado, en la que esta hiperconectividad empieza a transgredir los propios sistemas de la idea de género. Es bastante interesante ver a esta época como pronto momento de lo que estamos viviendo ahora. Una época en que las diferentes tecnologías empiezan a entrar dentro del hogar, pero también empiezan a redefinirlo. Desde hace unos años he empezado a trabajar, a coleccionar casos de cocina colectiva, no tanto con esta idea de compartir o algo así, no estoy nada interesada en eso, no estoy nada interesada en la serie de economías o cosas así. Precisamente porque el sistema capitalista lo que generalmente es bastante inteligente es en engullir cualquier resistencia, es decir, cualquier narrativa que va en contra del propio sistema capital acaba siendo engullido y eso lo que hemos visto en los últimos años con la serie de economía, entre otras muchas cosas. Las cocinas compartidas no me interesan tanto como el acto de compartir, sino como estos elementos domésticos que salen del propio límite del hogar y sencillamente por esta acción de eliminar y ponerla en lo que nosotros llamaríamos el ámbito público, toda la reestructuración social que genera alrededor. Me estoy centrando únicamente ahora en tres casos. Uno es en las cocinas colectivas en Lima, que están a finales de los 70 con una reivindicación social muy fuerte. En este caso es una reivindicación social que va vinculada a los derechos de la mujer. En Lima, en los años 70, si bien la mujer tiene acceso a votos, tiene acceso a educación y tal, una cosa es que tenga legalmente acceso y la otra es que legítimamente tenga acceso. Realmente no está aceptado que el sector femenino entrara en ciertos sectores. Y es a través de estas cocinas colectivas que la mujer empieza a empoderarse a tener voz política. En Tokio estoy trabajando en unas cocinas que empoderan a niños y a gente mayor. Es decir, cómo también la edad dentro del sistema capital es un elemento clave para este sistema de producción y división social. Cómo empoderar a sectores que consideramos no productivos. Y en México es un tema de clase social prácticamente. Todos estos casos que os estoy imaginando de cocinas colectivas son casos que no pasan puntualmente. En Lima hay 5.000 cocinas en la ciudad de Lima que funcionan igual. En México hay 600 porque han empezado hace 7 o 8 años. Y en Tokio, Japón, en general, hay unas 3.000. Es decir, es un fenómeno relativamente reciente porque Lima es el más antiguo que tiene ya sus 40 años, pero estos han pasado en los últimos 10 años y que en cambio están reestructurando todos los sistemas de valor en sociedades en las que el heteronarmetidismo y la idea de familia nuclear está muy arraigada. Dejadme volver a la rumba para empezar la discusión. La discusión de hoy está dudando muchísimo en las palabras y cómo posituarlas. Viene a raíz de la rumba y de esta discusión en lo que entendemos como público-privado que está sucediendo hoy en día. Hay nuevos medios de comunicación, Grindr, pero no únicamente las plataformas como Instagram, etc. nos hacen que compartamos nuestras vidas privadas, sino que el ámbito de lo doméstico es accesible. Polémicas con Airbnb y otras sharing economies hacen que nuestras viviendas sean mucho más accesibles de lo que eran hace 30 años. Pero eso podemos mirarlo de forma crítica porque al final lo que estamos haciendo es que el ámbito privado, que hasta ahora era reproductivo, es claramente productivo y a pesar de ello se sigue llamando reproductivo. Y lo peor de todo esto es que tenemos esta cultura de 24-7, como bien habla Jordan Crerty en su libro, en el que somos producción económica 24-7, es decir, cada día durante toda la semana. Y eso, como bien dice Jonathan Crerty, se ve claramente en la cantidad de horas de sueño. El capitalismo lo que ha hecho también es empezar a controlar las horas de sueño. En el siglo XIX se dormía una media de diez horas diarias, nuestros padres dormían ocho, nosotros dormimos entre seis y media, siete. Y progresivamente el capitalismo lo que hace es que la sociedad de consumo aumenta las horas del día, pero también hace al final, como bien hemos visto, como bien habla Preciado, en que las horas de sueño también son productivas a través de la cultura farmacológica. Es decir, que tanto las horas de sueño como las horas de no sueño son un sistema de producción. Y estos clichés mentales que tenemos o culturales entre la distinción entre trabajo y ocio, o productivo y reproductivo, ya no existen. Entonces, la pregunta aquí que os traigo es por qué aún existen estas divisiones mentales cuando vivimos de otra manera. Y tampoco creo que hoy la conversación sea un tema de juicio de valor, es decir, no creo que lo reproductivo sea mejor que lo productivo o que trabajar 24-7 esté mal. Efectivamente creo que lo que es importante es ser conscientes de este cambio social. Y quizá para empezar a abrir la conversación, mi primera pregunta es, y os invito a que situéis uno de los objetos, cada uno de vosotros, Yago muy amablemente los va a disponer por COVID reasons en una de las áreas. Y básicamente para mí no es tanto que realmente el dildo sea una cosa de trabajo, sino la conversación que podamos tener sobre ello. Gracias. 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 Bueno, por la cuestión, bueno, la cuestión médica, ¿no? como realmente por también justamente ahora, aunque yo no me remito los casos que tengo en mi mente tanto de personas cercanas como propias, no tienen nada que ver con el COVID pero de algún modo todo el mundo se tendrá más representado pero como incluso en esos lapsus que en centros donde además muy a menudo no hay wifi o tienes que pagar por él, como son los hospitales, o incluso hay salas por quirófanos, UCI, donde no llega esta transmisión uno incluso en esos lapsus casi de muerte, como a mí me recuerda, sino que es también una sustancia me gustaba esta cuestión orgánica, entre el orgánico y el plástico pues que debe responder a ciertas, no pueden evitarlo a nivel moral y no solamente productivo de responder a estas actividades y que incluso, bueno, pues lo he puesto ahí porque bueno, y aparte que justamente no es suero pero también me he acordado que, creo recordar, claro, yo estuve saliendo con una persona que trabajaba en el ICF o sea, que dan como créditos muy gordos, ¿no? a cosas públicas y la más valorada era la en el territorio español era una en Cataluña y era la única a nivel mundial que estaba en un ranking, no sé qué rollos que era de plasma artificial, ¿no? que era realmente lo único productivo que estábamos generando y por eso, o sea sí que ahora se ha puesto, ¿no? también ha salido a palestra otra vez, ¿no? pues os digo, a mí todas las... no me he llevado por el COVID, pero está ahí, ¿no? también, pero bueno pues sí, pues sí que el plat... ay, agafo això que no es un plat del tot, però com entre treball reproductí i productiu com allà a l'eix, ¿no? no tan al centre, més cap a treball no, no, més cap a treball que no passa a lleure sí, sí, en aquest eix, però sí, 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 perfecte sí a mi em fascina... en català aquest terme, bueno, és millor en anglès perquè és basal que en català seria com una mena de vaixell o en castellà seria basija i m'interessa molt perquè tal com havíem parlat una mica sobre bueno, hem fet aquest recorregut històric, ¿no? d'aquests llocs menyspreats que també han albergat persones o cossos menyspreats per mi l'interès que té el vaixell allò que alberga, allò que conté allò que transporta, fins i tot, ¿no? és que, bueno, per començar és com un universalisme és una cosa que per mi tot és una basija tot és un vaixell, tot porta, tot té la capacitat de contenir, no? i de transportar i després, perquè també és un objecte que ha estat molt menyspreat, no? en favor, sobretot, de l'eina l'eina com aquesta cosa que penetra, aquesta cosa que destrossa, que separa, no? que penetra i que intervé mentre el vaixell estava vist com aquell com que no tenia aquesta capacitat de fer, no? era, era, tenia un rol passiu, no? mentre l'eina era sempre activa i m'interessa això perquè i el que jo potser proposo aquí és com una revisió de la paraula passió perquè la passió per mi podria ser com una mena d'activitat passiva, no? és a dir, també perquè, clar, la mateixa definició de la paraula passió és una cosa que potser s'entén com alguna cosa no física, no? però, clar, m'interessa aquesta revisió d'aquesta paraula passió com aquesta cosa que potser no hem valorat tant tal com el vaixell i què comença a succeir allà i llavors, en el cas del vaixell, el que m'interessa aquí és com els iocs de fermentació, per exemple els estanys i molts altres iocs requereixen d'un contenidor perquè alguna cosa succeessi allà dins, no? llavors, per això, dic que mentre hi havia aquesta activitat, no?, que provenia de l'eina, no?, un acte molt visual potser un acte no tan visual a un nivell, bueno, a un nivell de recepció ocular humà si ens fixem una mica en aquest lloc, no?, potser començarem a veure coses sorgint i coses creixent i coses tal, no? per això ho he ficat en aquesta mena de cosa perquè fermentació és una mena, per exemple, de reproducció de producció és una mena de treball, també, perquè si entenem o tenim respecte per als bitxos, no?, els microbis, no?, que estan fent aquesta fermentació això reentendre aquest lloc suposadament estàtic i aquest objecte suposadament passiu potser la caja de amazon en el centre jo penso que del centre perquè perquè és paradigmàtic del que deies abans de la difusió entre les fronteres entre productiu, reproductiu, treball i lleure perquè la Amazon alhora com alberga una plataforma d'entreteniment i de streaming de vídeo però alhora té una flota de treballadors humans i no humans en una necessitat de distribució és la productivitat però també alhora és allò reproductiu i alhora també funciona com un sistema de reproducció i d'acceleració de... del que suposa una economia basada en això, en la key economy, en la precarietat, en la rapidesa i també pensava en la cadira, també posar-la al mig perquè també és aquesta cosa que una cadira està a un bar però també està a una casa però llavors la meva cadira de l'escriptòria de casa l'utilitzo per treballar perquè treballo a casa i també alhora l'utilitzo per menjar i també l'utilitzo per fer una cervesa amb els meus companys de pis llavors és com... també té aquesta cosa com de middle ground no? D'acord, ok doncs tampoc ho tindria tan clar perquè fa molt que no vaig a un bar sense un objecte com productiu pràcticament de fer una reunió amb algú o... saps? Fa molt, amb tot això del Covid especialment, fa molt que no vaig a un bar a fer una birra només o a fer un cafè només. No, això de la cadira, hem mullat el comentari i estava totalment d'acord i quan diu però aquesta cadira, i dic, hòstia, tiene razón és que al final quan fiques l'objecte al centre penso, de cop igual t'he pensat, hòstia, esto va a ser muy polémico perquè clar, quan era Amazon como el centro de todo, es como cumple todo, uau però també penso, llavors he pensat, bueno, potser els objectes que arribem a posar al centre són aquells objectes que potser poden ser els més trasgressors o la cadira, en el moment que penses que un objecte està en un lloc o els del centre són els més trasgressors o els que estan a una cantonada ens els podem reimaginar a l'altra banda és a dir, com el suero, hi ha una història, ja ho sé, se te está acumulando trabajo porque vamos a poner la silla en el medio y yo voy a poner el dildo en lleura productiu bueno, ¿puedo poner dos objetos? para ver si... el dildo en lleura productiu porque... sí, la silla en el centro y el dildo en lleura productiu, porque una de las cosas... perdonad, porque todo el rato cito y parece que no tenga ni una idea por mí misma pero bueno, el dildo, una de las reflexiones más potentes que he sentido últimamente o sea, es como, es como, el denar-se en cuenta de, porque... el dildo, no tan com a objecte objectes de sexualitat, de desig no, 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 l'esquina, lleura productiu ahora que he aprendido a cruzar esto me interesa mucho esto ya lo estoy utilizando como excusa para explicar una historia porque nos han dado cuenta cuando apreciado hablar mucho del comercio de los líquidos es decir, de quins líquidos corporales son comerciales y quién no donar-se cuenta que el semen es comercial y es un producto capital es un producto que genera capital pero que en cambio la llet materna no el genera es decir, que la llet materna no es puede compartir pero que el semen es puede compartir es algo que ya habla mucho de esta segregación entre los tipos de cossos y la producción y la reproducción y también quería ¿Podemos coger el pan? y la historia con el pan es que creo que el pan es de los elementos más radicales que tenemos aquí, con el suero porque el pan era un objeto bueno, un objeto no sé si se puede llamar pan a objeto yo es como de la cultura del objeto me pierdo un poco pero definitivamente el pan fue un elemento muy radical en el XIX era una cosa plenamente doméstica que nunca se había entendido como algo colectivo es decir, cada unidad bueno, nuclear ¿no? familiar producía su propio pan era impensable compartir el pan de hecho los hornos de pan eran hornos para el asado de carne es decir, el asado de carne sí que era un horno colectivo que se asaba carne y progresivamente se empezó a hablar en el XIX de por qué no industrializar pan y allí en el XIX lo que es interesante es que se empiezan a plantear qué cosas se pueden colectivizar y qué no y al final te das cuenta que se puede producir industrialmente colectivizar cualquier cosa es socialmente lo que se acepta o no y el pan se aceptó pero en cambio el guiso el guisado digamos no yo por eso me parece que el pan es un elemento súper revolucionario bueno m'està preguntant que aniria a lo reproductivo porque estamos como de esta mitad cap allà no todo el rato no sé potser el test de embarazo pero es como súper evident ¿como posarías el test de fondo? o sea ¿donde lo posarías? no sé no sé si soy yo que lo he de hacer la veridad seguramente no lo sé seguramente a reproductivo y a trabajo pero es que no lo sé ayuda por favor sí ya que ahora que a mig camí deia porque he pensado en el test y después he dicho ¿y l'arduino? o sea como es que yo en el cap tengo problemas entre reproductivo y productivo reproductivo es muy fácil reproductivo es aquella feina que no está remunerada y que gracias a que no está remunerada suporta la feina remunerada lo he dicho comúnmente ahora es todos los cuidados todo lo que nosotros llamamos por cuidados no necesariamente no necesariamente ha de estar remunerada y si lo está está muy devaluada económicamente pues yo tengo dudas sobre lo de l'arduino en plan es un álbum de fotos es un álbum familiar de fotos igual a l'álbum también está en lo reproductivo podrías serlo porque Albert ¿té fotos? de tabú creo que sí 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 también es bueno podríamos estar d'acord en que seguramente va a reproductivo y a lléure ¿no? o no? sí perquè no sé si se me cota alguna manera de monetizar encara com les fotos familiars sí què és això? un álbum familiar de fotos no sé si les puges al Facebook si que es treball perquè ja generen dades i però com si segueix sent l'objecte que conserves a casa i que ningú veu a part de la teva família sí és que me fue inútil a la me cantidad la mea veía el sostén de la compra igual a productiu no més que reproducció o depèn però és que seguint això que ha dit ningú o sigui has d'anar a fer la compra sí o sí per menjar però ningú et paga per anar-ho a fer però estàs suportant una economia abans de reproducció exacte sí ja ho assiste per entre treball i lliure treball i lliure treball vull més trenc cap a treball jo crec que hi ha que hi ha lliure al revés exacte no ho sé on estava d'antes sí d'indicacions d'indicacions estic molt però és una seta comercial no és una cosa de lliure ja sí però això és una seta exacta el búho esto ya no sabría dónde ponerlo yo que pesa mucho yo tampoco soy bien para el taxidermista es productivo pero es productivo simbólicamente como por amor no, no, no no lo digo no lo digo me lo pone l'agapo yo sí, no? vale reproductivo lleire lleire más o menos no pero para hacer algo porque es muy cuqui y porque también reproduce muy bien una marca pero la cuestión de la copia hablando de reproducción copia hablando de principio siglo XX bueno no porque el bolsito este evidentemente es el predecesor del bolsillo el bolsillo pertenece al pantalón con lo que conlleva de tanto visión bífida por lo tanto que nos vamos de Dios en el barroco y es masculino y tiene que ver con la comodidad del pleno barroco que tiene que ver también con la eficacia y la eficacia laboral por lo tanto se quedó una reminiscencia pre bolsillo que pasó a formar parte de la que no llevaba pantalón y por eso lo he puesto ahí ya está me encanta eso me lo copiaré te ha agradado de pantalón me lo miento que no estoy muy bien que no estoy muy bien bueno yo se dejo pensado que los ejercicios que es del centro tienen algo muy interesante es muy deón muy bueno claro después de que t'especho a ver ahora que tenemos el passaport potser pues estáis tenando a ver acá estáis aquí la pala que está aquí es como una juguina de nens no y como las juguinas de nens muchas veces se dissenyen para educarlos a ser los trabajadores del futuro o algo pues este es el símbol de nens de nens y tal, realmente el Passaport es un sistema de control de cossos y lo que ha sucedido es que por esta división social entre la gente que se dedica al trabajo reproductivo y la gente que se dedica al trabajo reproductivo, que nos fan o no res, y había mucha gente que el trabajo reproductivo, como es ilegal, o sea, la mayoría, bueno, no fan o no res, no, hoy en día nuestras grandes tragedias es porque mucha de la feina que está reproductiva, y no hace falta citar Badalona y las desgracias que tenemos, es básicamente no remunerada, ilegal, o baix remunerada, i això fa que no hi hagi un accés a esta libretita, que al final és un sistema de control i de pressión. Sí. Y algo lo ponemos encima de Amazon, que es más guay. Una caja de Amazon puede ir donde quiera del mundo, y una persona no. Sí, tiene una cierta ironía, ¿no? Seguramente los paquetes son los que realmente pueden usar todas las fronteras. ¿Cómo? Ya, no tenemos res. Només tenemos el dildo. El buo. Oye, chicos, ¿qué ponemos aquí? Porque esto está muy triste, ¿eh? No, no me creo. El mussol. El porró. El porró. Ah, qué formalistas, tú. No, pero es poca broma. Pero que tiene algo, ¿eh? Més enllà de la forma. No, no me creo que es compleja. Porque lo es plenamente vinculado a los sistemas productivos del trabajo. Sí, potser podría estar incluso aquí, pero está vinculado al libro. Igual el mussol también va en estas coordenadas, si no en tenemos productivo nomás como productivo de capital, explícitamente, sino también capital simbólic, l'èxit y como el voler mostrar y producirlo como desde aquí. Claro, sobre todo una otra conversa que es lo del simbolismo, ¿no? Es a dir, cuando decíamos la cadira, esta no pega en casa, en la cadira de Alada, es un tema también de... porque la suya maternidad tiene la misma forma o lo que representa está vinculado a una cultura y eso es un tema de simbolismo. Sí, eso no es... El diari, yo creo que el diari la habría de colocar algo enlloc. T'ho he dicho pero no tengo ni idea al tocho también iría mucho, ¿no? Sí, pero de repente lo hago mucho. Tú me he dicho. El tocho... ¿Cómo el tocho? Sí, es como desde el trabajo, pero también lo tengo aquí, pero también lo tengo aquí. Es que es la segunda casa, al lado de la costa. Es que no me lo he dicho, en todos los juguetes, es la segunda casa. ¿Eh? Que tienes que ser la masa. No, no, es de todo. A Oriana. ¿Por qué? ¿Por qué? O quizá sobre la cadira. Sí, al diari, ¿no? Sí. Per lo que genera el relat. Per intentar generar el relat. Generar el relat com per sostenir com moltes d'aquestes coordenades i alhora és com producte de realitat a saco. O què? A què pots tornar? Que deia com que el diari que sosté moltes de les narratives que fan que això funcioni d'alguna manera i les impulsa i alhora produeix realitat. Sí, segurament serien dels elements que podríem canviar tot el sistema molt fàcilment. També és guai que vinguis a sobre la cadira perquè aleshores com que d'alguna manera també s'està fent com un iso vertical, no? Com la... O sigui, com el que tu deies de rotllo, el que afecta. Igual també hi ha una posició de poder. A sobre la cadira és com el sol. És que... És que m'ho despoca amb les pensions i després aquests com des de la vivència 3 d'ells com se'ls en veiem. Al final, o sigui, este ejercicio és evidente de posar objectes en relació a paraules. Em deia al principi que és per establir una conversació més que al encontrar la solució d'este problema de la ecotomía reproductiva i productiva. Però crec que hi ha coses que són bastant interessants o que almenys ens tindríem que adonar d'aquest engulliment. Hi ha una de les... Als anys 70 quan el moviment feminista va barallar-se perquè la divisió entre el productiu i el reproductiu fos més equitativa es van començar a reclamar els drets de les dones. Però els drets de les dones s'equiparaven als drets dels homes. En el fons, amb aquesta narrativa d'equiparar el reproductiu i el productiu, el que estan generant era reforçant al sistema heteronormatiu. Perquè al final solo se hablava d'un género i l'autre género. I llavors ens hem d'anar en compte que aquestes... A vegades ho dic perquè des de fa unes dècades que aquestes quatre divisions s'estan barrejant i s'estan redefinint, es corre el perill un cop més que el sistema capitalista ho engulleixi. És a dir, tenim els mateixos drets però estem negant els drets d'altres gèneros, per exemple. Això ho parla molt bé la Haspir Puar que si no l'heu llegit té un llibre fantàstic que ho va publicar després de les Torres Gemelas però no té nada que ver però sempre se relaciona amb això que es diu homonacionalisme que explica com els moviments d'homosexualitat han sigut engollits durant aquests últims vint anys per sistemes socialdemòcrates que en el fons el que estan fent és donar les llibertats de heteronormatives als moviments homosexualitats i al final el que estan fent és reforçant els sistemes heteronormatius a través de bueno fer aquesta rèplica m'estic enrotllant amb una persona vull poner ladrillo perquè ho vull explicar en una altra història ladrillo con reproductivo 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 puro y duro ah no y trabajo sí reproductivo y trabajo perdón sí tiene razón amb el rasclet y en la dirección hóstia tiene algo allí eh i això és perquè al final crec que els que han sigut o sigui aquells sectors socials que han sigut capaços de prendre algo productiu i vincular-ho a reproductiu crec que és el més radical en el cas de les cuines lògicament és una cosa que s'havia considerat reproductiva de cop i volta és productiva perquè és industrial col·lectiva entra dintre dels sistemes de lleis de legalització de llenguatge polític etc a la Índia per exemple és el totxo la fabricació de totxos és el que ha aconseguit que en el cas de la Índia és la dona tingui aconsegueixi uns drets uns drets laborals a vegades és és un tema de proximitat en molts cops és veritat que és un tema de bueno porque puedo hacer totxos porque el barro es accesible y puedo hacer un horno pero a mi el que m'interessa també d'aquests sistemes que agafen objectes que sempre els haguessin considerat reproductius i els donen la trasgració a la reproducció és que no són tan evidents com per exemple la cuina una de les crítiques que rebo més i que lo acepto perfectamente és hables del dret de sectores sociales igual el tema com se sent se sent o sigui se sent com un radi igual com les ungles postisses igual és una cosa com molt reproductiva i com que no tindria gens classista entre lleure i treball perquè al final com la fuerza de l'envejecimiento de la mujer saps com una cosa com un duty saps rollo algo que has de fer que són pastilles no no són ungles postissos anticonceptius no 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 ah perdon estava con lo de forma pornográfico saps estava allí només salia de mi mente torna-ho a dir d'això com de que ho percebo com aquestes o sigui que com a dona igual tens unes obligacions que estan low key com afirmades basats d'autoenvellecer o de mantenir com una feminitat el fenomen de l'ungla postissa és molt interessant perquè l'ungla postissa es pot vincular amb els anticonceptius amb la construcció del cos i amb la construcció del gènere és a dir en el moment que els elements que s'associen a una feminitat o a una masculinitat són postissos fa que nosaltres construïm el nostre cos i això és el que és radical de l'ungla postissa o sigui és el que és radical te diria polèmica si podríem discutir de la polèmica de l'ungla postissa perquè no ho sé no m'havia pensat això el cos com a algú construït o sigui no en porto me parecen revolucionàries però no algú podria opinar per mi aquestes ungles no et permeten la feina perquè en realitat són impediments per accedir sobretot a la tecnologia àptica per exemple allò que és àptic o com es diu tàctil és que et permet com pensar en el que tens allà és a dir defineix de certa manera com et mous pel món i com entrevengen el món llavors tenen aquesta cosa que estan també una mica relacionades a la a la a la classe una miqueta allò de no haig de treballar no haig d'haver de fer això perquè porto aquestes coses que no m'ho permeten clar té aquesta cosa també amb la no sé una cosa de pretext o excusa aquí també que m'interessa el luxe de tenir aquestes aquestes coses i alhora em semblen molt molt curioses perquè parlant de gèneres i del nou o binarisme per exemple això és una mena de portal no a generar una confusió de gènere no una mena de gender hacking no amb aquestes coses perquè són si tens ungles es pots fer servir no importa el teu gènere no importa el que tinguis i et permeten aquesta manera de configurar-te tal com vulguis no i a més a més de desconstruir una mica aquest relat d'ungle és igual a femeneïtat no ungla és igual a saps jo crec que també és un bon terreny de debat aquí és un bon terreny que és un bon terreny que és un bon terreny que és un bon terreny es podria dir algo similar al Rasclet no com una jovina que al final és una alegoria d'algú bèl·lic Aquí hay otra cosa que es el tema de la violencia, que es un otro roto. No sé, hi ha alguna cosa de la productivitat que va vinculada a les armes, que és interessant. Jo quan vaig pensar estava pensant literalment com no posar el llibre i la productivitat. Estaves pensant no posar el llibre i no? Llebre i reproductiu. Llebre i productiu. L'arma de juguete con l'àguila, jo crec que té el seu rotllo. Iago, lo podemos cambiar? Tenim una mica de costa dourada. Una mica de porró... Sí. Home, i ara això em fa recordar. Ja estic fent coses que no tocaria. El dildo, no sé si veu veure l'escena del Donald Trump en el Four Seasons. Bueno, el Donald Trump no, el Juliani. Amb aquesta baralla política. Sí. Clar, estava... O sigui, ja teníem... Bueno, ho dic per algú... Eh? No, perdó. És que... Va convocar tots els periodistes en el Four Seasons. On es van equivocar l'adreça i hi eren un Four Seasons d'una empresa de paisajismo que estava entre una tienda de dildos i una funerària. Llavors, clar, aquesta vinculació del poder, no? Amb els dildos parla molt de la política actual. Sí. Parla molt de la política actual. Trobo que està molt adequat. És una relació molt, molt sublim. I, a més a més, és una cosa desconeguda, però per seves. A mi em va flipar aquesta escenografia perquè vaig pensar... No ho vam pensar. És que aquesta relació... I això parla molt de la seva manera d'abordar la política, la seva manera de relacionar-se amb el públic, no? I de no entendre la semiòtica o la mera simbologia, no? De tot allò. Va ser una escenografia molt maca, eh? Molt maca. Diego, estàs fent fotos perquè l'estàs donant per acabat? No. I ens anem... Jo em quedaré amb els que estan al mig, perquè els que estan al mig me'n pareixen el més radical. O sigui, hem de canviar el sistema de distribució, el passaporte, la razón que podria desaparecer, i hem de posar sillas de bar en totes les casas. Segurament això ho tindrem tot solucionat. No, vull dir, el mòbil... No sé, és que... Pot ser que sigui... No? Que mai haguessis vist una bossa de suero en ta vida, ni sigues energitada del gluten o... i que coméssim platós de plàstic o... o no coméssim platós. Però vull dir que el mòbil encara hauria... O sigui, el que hem de pensar... el que hem de situar, no? I que no sóc posar-lo, n'he hagut de posar-lo al mig, però és que... Jo no sé... Productivitat de saco, no? Què? Productivitat de saco no s'ha portat cada vegada. Ja, però també penso en la traceabilitat del producte, i tots aquests cossos que extreuen la matèria primes per fer aquest producte, llavors traien la reproducció. Però també és productiva, també és lleure. I és trabajo. A mi me quites el mòbil, vamos... O sigui, no envio mails. No sé... Sobre el passator, sobre el diari. Allà tenim un Arduino, no? Sí, és un Arduino. Ens queda un Arduino, un cendrer, un gerro... 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 I una bossa de plàstic. I la capsa de plàstic és com fa... Bueno... Jo intuïtivament la posaria amb el paia... però, vostè és treballa del vanues. Un gerro... Bé, ser però, s'hiye millżà i van convidem. Aquí hay otra cosa, que realmente no es nicotina, es una inyección de plástico. O sea, a lo mejor nos podemos hacer desde la perspectiva, que no tenga nada que ver con el fumar. Gracias. Pero claro, solo nos queda la arduino y el gerro. El gerro, si lo pillamos desde la impresión 3D, allí sí que hay una... Pero yo diría que es simbólico plenamente. Toda esta idea de la robótica que no se salvó la vida otra vez, que suena como... A mi me suena a l'Àguila, o sea, no lo pondré allí, porque ya tenemos una aposta brava, muy bien definida, que explica muy bien la política internacional y local y nacional. Pero yo, sí, potser... Pero la arduino también representa la comunicación de todos estos sistemas, ¿no? O sea, accedir a un ordenador, es súper barato, es como la cultura del DIY, y esto también tiene mucho reproductivo, ¿no? Sí, podría ser el tocho, y tú concluís. El perro en tocho o el arduino en tocho. Sí, es verdad que eso... Claro, lo que es... Aquí l'has clavat, porque... Básicamente... Si us volia dir algo, hoy es eso. Claro, las nuevas tecnologías es lo que te permite trasgredir lo que está clasificado, abans de que es converteixen en part del propio mecanismo del capital. Y es verdad que sistemas de arduino y presentes de problemas que poden trasgredir certs sistemas actuales, porque encara no están ben clasificados, pero acabaran engullirse rápido. Sí, arduino también lo pondría allí. Niños hackers salvarán el mundo. Tiene una infancia. Es tan, ¿no? En la bolsa de plástico. Es que deberíamos cobrir la palabra productivo con la bolsa de plástico. La senyora gran que han salvat de la pluja. No, 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 broma. O de tots els pagesos que utilitzen tots aquests elements per guardar la seva autoproducció. No, quiero decir que también, por mis suegras también lo digo, o sea, que es una visión muy nuestra ponerla ahí. Bueno, simplemente quería mencionar eso. Yo creo que estamos. Tenemos un paisaje increíble. Yo pensaba que habríamos una montaña tipo castellano, no más funcional. Porque, claro, la idea de la charla de hoy es que como todo esto se está mezclando, es decir, treballem 24 a 7, porque, tot i que no treballem, estamos en andadas, y en el fondo estamos en andadas cuando hacemos lleure, y al final el lleure es un sistema del capital. El reproductiu i productiu, per sort, s'està barrejant, porque, bueno, gracias a la cultura cuir, y entre otras cosas, estamos poniendo en dubte muchos de los modelos heteronormativos, y esto comporta muchas de las especificaciones de tipos de trabajo. Ya no estoy hablando de quién hace qué, sino mucho más complejo. Es decir, dónde se hace, qué valor tiene económico, etc. Todos los movimientos sociales, antiracismo que están como creciendo, eso es lo que hace que esta división tan clara se está temblando. Me ha resultado muy interesante la política catalana. Eso creo que es muy significativo. Potser ya es tan simbólico que hablar de un pasado, eso también es interesante, o quizá todavía está. Pero yo creo que con esto, Diego, vamos a tirar una bonita foto, y nos vamos a hacer unas terrenas. Muchas gracias. Una última cosa, es que acabo de pensar, ara que estaves dient, uau, el fracàs, perquè no hi ha la muntanya, però en realitat, que estigui tot tan polaritzat, està remarcant que no pots treballar en un espectre entre els eixos, saps? I, per tant, que estigui com molt... Massa contundents. Estan molt polaritzats. Ja està, això. Gràcies. 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 Gracias, agradezco, y a todos los que se han tocado el micro, Ples, ponle alcohol, más que nada, porque no la volamos ya. Gracias.